Aquí estoy, después de este espectáculo que nos acaba de brindar Luana, la princesita de la plena Pero antes de nuestro próximo invitado, tengo a Anaí, que tiene novedades para mí Sí, qué lindo empezar el viernes con la princesita de la plena, así, tan arriba Viste que me levantó, que estoy mejor Sí, estás mejor Que me están hechos paté Estás mejor Tengo un montón de mensajes que hablan de Luana No te puedo leer todos porque hay muchos Luana, escuchá que está ahí todavía Qué divina la Luana, simpatía, frescura y hermosura, mucha suerte Después dice, hola, los felicito a todos en el piso y a Luana lo mejor Me encantaría llevarla a Baires Le paso contacto después, le van algo al productor, le paso el contacto también A Baires, a Buenos Aires Buenos días, genia Luana, saludos desde Colonia haciendo el aguante Y hay otro montón más pero no te lo voy a leer todos porque si no me paso el bloque leyendo los mensajes para Luana y para el primer bloque Así que sigan mandando mensajes igual 092 147 636 Se lo mandamos al teléfono de ella los mensajes después Perfecto, se los reenviamos Así los lee todos Se los reenviamos así los lee Exacto Qué divina Lo de Baires dudé porque Baires yo tenía el recuerdo de un boliche Baires dije, no, no es para ella ese boliche No, yo creo que está hablando de Buenos Aires, Argentina Está hablando de Buenos Aires Me confirman que está cerrado Me confirman que está cerrado Bueno, está Ah, y le quiero mandar un beso a Kevin que está muy contento por el triunfo de Aguada de ayer Ah, muy bien Que llegó por Instagram eso Y qué lástima nacional Bueno, después tenemos con Nadia para hablar Pero qué lástima nacional Quedamos todos afuera, no quedó ninguno uruguayo Qué cogote Pero mi amor, te abandono Te abandono porque tengo otra princesita Tenés a otra princesita, me encanta Estamos con Germán Medina Bienvenidos, buenos días Qué divina que es No podés cantar como esa Vos viste lo que es Es impresionante Yo le decía ahora afuera de cámara Que mi hijo de un año, Mateo Le ponés en la tele las canciones de ella y se muere O sea, que está bueno que un artista conozca Que tiene un público mucho más amplio Desde un año De al que se dirige, obviamente O sea, un año yo le decía Se vuelve loco Y ella me dice Pero hace caras así como yo Aparte, tiene un carácter 16 años A los 30 estás saltando arriba a la mesa A los 30, pero dejate de valería Lynch Viste cuando viene Felicitaciones Está bueno que sea uruguayo también vos Está de más eso Y de Colonia Está de más, mirá De Colonia Anduve por el interior Andando por el interior Bueno, eso también te iba a decir Porque vos Aparte, bueno Estás cumpliendo 8 años Sí, en realidad ya llevo como casi 10 Pero como la gente agota esa función La sigo haciendo Estás sacándole plata todavía Este espectáculo de los 8 años Es un choreo Es un choreo en realidad Que la gente hizo que yo lo siga haciendo Está bueno Pero es un espectáculo Que también Si yo no me equivoco Lo vieron miles y miles de personas Lo llevaste al interior Agotaste 3 funciones en el movie Sí, arriba Es una locura Sí, es una locura ¿Sabes lo que es? El movie El movie, la grande Sí Sí, es bueno Es un agradecimiento Es una función que yo festejo También junto con la gente Y yo trato de En las redes sociales Comunicarle a la gente Que estoy enormemente agradecido Porque depositan un tiempo Es gente que está Que deja a su familia Muchas veces a sus hijos Que va y comparte conmigo Dos horas Y podría haber hecho Un millón de cosas Hoy en día Hay mil cosas para hacer Y hay un montón de formas De ocuparse tu tiempo Y lo hacen conmigo Y eligen hacerlo contigo Y eso es un agradecimiento A veces el artista Me parece a mí No termina de entender O no terminamos de entender Que quien te coloca en un lugar En cualquier lugar Que vos creas estar Es la gente Y además lo que significa Porque uno los ve entrar a la sala Sentarse y ser público Pero significa que viene de una semana Que se preparó Que consiguió Que averiguó Que sacó la entrada Que se prepara Que se viste Sin ninguna duda Hay gente que la compra Bueno, esta función Está vendida ya hace un mes Se está vendiendo Y no quedan muchas entradas Esa es la verdad O sea, que hay gente Que hace un mes Que tiene la entrada En su billetera En su bolsillo Para mí es algo increíble Es que es Para mí también Y claro Y nunca me voy a dejar De sorprender Porque me parece Que eso es lo que mantiene También lo que hago Vos imaginate Que cuando yo tenía Algún éxito parecido O cercano En algún momento No existía Ni siquiera hábitat Ni siquiera redes sociales Ni siquiera Podía comprar entradas Un mes antes ¿Entendés? Ha cambiado todo De una forma Tan impresionante Y bueno Pero me parece Que en este caso Por ejemplo Que cambió para mejor En ese sentido La compra previa Al artista Le va dando Como la idea De cómo viene Y la seguridad Y además Yo lo que hago Insisto Es para el público Si yo veo Que el público No acompaña Y bueno No es por ahí Nunca es culpa del público Siempre es culpa del artista Para mí en este caso Que no acompañan Porque viste Que cuando la gente No acompaña El artista es como Ah pero Acá en Uruguay Somos todos amargos A mí me preguntan Muchas veces en la nota ¿Vos crees que el uruguayo Es triste? Es apagado? Yo la verdad Lo más mínimo Todo lo contrario Capaz que si voy a otro lado Te digo Ay que triste Que es el uruguayo Es que vos lo vivís Y lo vivís como Cuántas veces Tenés que parar Y dejar de hablar Porque la gente Se está riendo Pasa al lado ¿Verdad? Si Que de repente Vos calculás El espectáculo De yo que sé Ponele Una hora 15 Y resulta que Termina Una hora 40 Y vos no agregaste Nada Todas las funciones Fito En realidad Si la verdad Que si Y a veces me voy Me paso Porque hacer una hora 45 Una hora 50 No está tan bueno Es demasiado Es demasiado Hay un momento Que vos la gente Ya la ves Que ya se rió Pero ya está Como viste Cuando la gente Empieza a sacarte La atención 100% Cuando deja de estar acá Es claro Bueno eso ya Eso acá Es un montón ¿Cuando hacen esto? Esto, bostezo O celular Cuando la persona Agarra el celular Es porque O sea No fuiste tan Que además La gente se cree Que es secreto Pero el celular Te delata Porque te ilumina La cara inmediatamente Es tremendo eso Te delata La gente piensa que no No Pero Y no hay más En esta sala Como estamos viendo Ahí en pantalla Son salas grandes Y muy altas Que la gente cree Que está allá arriba Y el celular No se lo va a ver Pero se lo recontra Tengo muchas cosas Para decir Y no nos va a dar El tiempo de nada Dale tranquilo Eso es lo peor No porque no tenemos Que ir Pero Sos un artista Por lo que estuve leyendo Chusmeando Y viéndote Además Muy observador De la realidad Bueno Es que Es la herramienta Más grande Es la única La más grande Y la más importante Y eso Al ponerlo en el escenario Genera una complicidad Sin duda Porque estás hablando De lo que Capaz que la mitad De la sala vivió Bueno Es que yo consigo Yo también doy clase Y yo hace ya Seis años Yo le cuento a mis alumnos Que O por lo menos Es como yo me planteo Que uno cuando comienza Esta carrera O este Emprendimiento De ser artista Y en este caso Comediante de stand up Que es lo que yo hago Ponga a la señora Señora el nombre que quiera Humorista Comediante Cómico Monologista A mí no Claro No me importa el tema De los rótulos Yo Una persona arriba del escenario Intentando hacer reír La búsqueda del humor Para mí es en la identificación Es indudablemente Creo que la risa En algún punto Es un sí La gente cuando se ríe Te dice Sí Me pasa No es reírse de Sino reírse con Claro Bueno Entonces yo A mis alumnos Le utilizo una frase Que a mí por lo menos Me ha servido Que yo intento Intento que Pensemos que es nuestro show Y no mi show ¿A qué voy con esto? No es el artista Arriba del escenario Allá arriba Yo ya tengo poder Al tener el micrófono Apagar una entrada Tengo la luz ¿Por qué sumarle poder a eso? Y como ponerme desde un lugar Divorciado con la gente No, todo lo contrario Vamos juntos Yo ya estoy acá arriba Y tengo el micrófono Yo voy a hablar Señora, señor Y usted me va a escuchar Pero voy Vamos a hablar todos juntos Porque la gente está conversando Te sienta bien La paternidad Está más flaco Más estivo Bueno, sí, sí Bueno, Adelkacem No me quedaba otra Porque en gran medida Vivo de la imagen También arriba del escenario Y no podía estar Lo gordo que estaba Y ayer Ayer te vi justamente En un supermercado Hablando de los precios Y de los shampoo Lloré de risa Qué problemita que tuve con eso Tuve el primer video Las marcas Sí, el primer video A mí no me expuse a ninguna marca Voy a decir la verdad Rápido porque nos tenemos que ir No tengo ninguna marca Entonces empecé a hacer videos Con marcas en el supermercado Y claro A la gente le encantó Hay un video que tiene casi 300 mil reproducciones Pero a las marcas No les interesa mucho Pero bueno, nada Pero a mí me encantó Sacarle las marcas Imagínate que lo digas Que en otro país Yo lo hago para la gente No lo hago para que alguien Ponga una plata Sí, sí Tenías champú Está para tus nietos Está genial Está genial Muchísimas gracias Vamos a recordar Todavía quedan entradas para Sí, quedan entradas No quedan muchas El 14 de junio Señora, señor Es la despedida de mi show No lo voy a hacer más 8 años de stand-up En el MUBI Las entradas se compran En MUBI.com.uy O en Boletería del Teatro Es en pantalla Es el afiche Así que vengan Porque hasta octubre No nos vemos con el Unipersonal Voy a escribir el nuevo Para estrenarlo en octubre Y ya después seguir Robando un añito y medio O más Lo que me deje la gente Ahora podés pasar entonces A los 10 años ya Sí, directamente Para los 9 no los toqué Y ya sabés que Después de los 10 Van a venir los 15 Porque lo vas a seguir Hace los 5 años Gracias por el espacio Siempre es un placer Lo digo siempre que vengo acá Es un placer Desde que planteo La idea de venir Hasta que me reciben Son unos cracks Un beso a la fría Gracias Como corresponde Que son los divinos Muchísimas gracias Nosotros nos vamos a la pausa Ya volvemos Hay más día a día Hay Nadia Fumeiro Hay Anaí Hay de todo Hoy que no estás Mi corazón Música Música Gracias por ver el video.